¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa. Soy Jordi Gile y ya sabéis que estoy encantadísimo de estar aquí un día más con vosotros y con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Ya sabéis que Ronald Koeman es el nombre que suena para ocupar el banquillo del Barça. De hecho, cuando veáis este vídeo, puede ser que ya haya sido confirmado el holandés como nuevo técnico, sustituyendo a Kiki Setién. Lo curioso del caso es que ya hay una lista de posibles bajas que habría confeccionado Ronald Koeman, que a mí me sorprende, pero se ha publicado en diferentes medios y algunos de vosotros y algunas de vosotras por las redes sociales me habéis preguntado si es verdad, si no es verdad, si acertaría, si no acertaría, que comentemos esta posible lista de bajas que Ronald Koeman ya habría transmitido al club, al Barça. Vamos a empezar. Lo primero, esta es mi opinión personal. Yo no tengo esta lista. Ni siquiera sé si esta lista existe y si existe, si la lista la ha realizado Ronald Koeman. No tengo ni idea. Ni idea. Ella ha hecho alguna pregunta, alguna indagación, pero imposible. Nadie va a decir nada sobre esta cuestión. ¿Qué jugadores están en esta lista? Umtiti, Rakitic, Busquets, Suárez, Arturo Vidal. Lo repito, no hace falta. Umtiti, Busquets, Suárez, Rakitic y Arturo Vidal. Para jugadores veteranos que aparentemente Koeman podría considerar que ya han cumplido un ciclo en el Barcelona y que prefiere tener espacios que ocupen gente joven. Otros jugadores que ya han sido fichados o quizás jugadores que él quiera traer desde Holanda seguramente para reforzar el Barça. A mí la lista ni me gusta ni me disgusta. Es algo que hay que respetar. Al final, Koeman, si es el nuevo técnico del Barça, tendrá que tomar sus decisiones con cierta libertad. En algunas se acertará y en otras se equivocará. Obviamente, los nombres de Rakitic, de Umtiti y de Busquets a mí me parecen obvios porque estos tres jugadores ya han demostrado que no están al nivel que exige un club como el Barça. Yo creo que los tres jugadores, por diferentes motivos, no están por la labor de seguir. Bueno, quizás quieren seguir. No lo sé. Pero que el nivel ya no lo tienen. Umtiti está constantemente en la enfermería. Busquets ha perdido capacidades físicas. Ha perdido frescura. Y Rakitic, yo creo que tiene cierta desmotivación. Que lo que él desea es regresar a Sevilla y disfrutar del fútbol en su equipo de corazón, que sea Sevilla. Y retirarse en Andalucía y vivir la vida loca. Living la vida loca, como decía Ricky Martin. Dicho esto, hay dos casos que yo ya tengo mis dudas. El primero sería Luis Suárez, que sí que es cierto que hablamos de un delantero centro de primerísimo nivel, pero que en los últimos tres años, dos, tres años, ha ido cayendo su rendimiento. A todos los niveles ya no presiona. El olfato de gol no es el mismo que era antes. Ya no es tan explosivo. Bueno, es un jugador que a sus 32, casi 33 años, ha perdido físico. Pero sigue teniendo pólvora. Sigue teniendo esa facilidad para ver el hueco y poner la pelota. Y por eso mi duda. Es decir, en estos momentos de precariedad económica, invertir 100 millones, 110 millones en un 9, como podría ser Lautaro Martínez, que es el objetivo número uno en esta posición del Barça, a mí, a mí me genera muchas dudas porque Lautaro te ofrece mucho trabajo, esa explosividad, esa presión, pero no te va a superar en goles a Luis Suárez. Así que con las necesidades que tiene este Barça, en diferentes posiciones, yo no sé, yo no sé si la de Luis Suárez sería una posición para invertir dinero. Además, tengamos en cuenta que está Griezmann, Dembélé, Ansu Fati, Braithwaite, Messi, Coutinho. Es que hay muchos jugadores en la posición de, no delante o centro, pero sí en la línea ofensiva. Por último está Arturo Vidal. Los que seguís el canal, ya sabéis que yo siento una profunda admiración por el King, por el Rey Arturo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Porque es un jugador que siempre que aparece en escena deja el 200% al margen de que su aportación y contribución al equipo es incuestionable. Cobertura, llegada de segunda línea, presión, liderazgo, lo que hemos comentado en muchas ocasiones. Tiene 33 años, pero está como una moto, está exuberante. Así que físicamente yo intuyo que a Arturo Vidal le quedan dos o tres años más. En este caso, el sustituto de Arturo Vidal no lo veo en la plantilla ni Aleñá, ni Sergi Roberto, ni Pijanic. No son jugadores de este perfil. Tampoco Frenkie de Jong, por lo que hemos visto en este primer año. Y pescar fuera, es decir, fichar otro jugador de características similares de otro equipo, significa que tienes que pagar traspaso. Si tú ya tienes a Vidal en tu plantilla, ¿para qué quieres ir fuera a fichar lo que ya tienes? Para mí carece de sentido. Pero bueno, lo que os decía antes, aquí cada uno tiene su lista. Muchos me habéis preguntado, ¿por qué en esta lista no está Piqué, no está Alba, no está Messi? Entiendo que, primero, que a Leo Messi es muy difícil que entre en una lista de bajas porque sigue siendo, si no el mejor jugador del mundo, uno de los mejores. Es un clase mundial. Piqué sigue estando a un muy buen nivel para ser central ya veterano. Y el mercado de centrales es muy caro y no hay muchos que ofrecen garantías disponibles. Y los que están, si los quieres, tienes que abonar la cláusula de rescisión al completo. No van a negociar los equipos. Jordi Alba tiene cuatro años de contrato y está cobrando, pues, siete, ocho millones de euros por temporada. ¿Qué equipo va a pagar un traspaso y el salario? Incluso, os diría más, ¿qué equipo, a un jugador de 31 años, va a asumir un contrato de cuatro temporadas más con ese contrato? Con la carta de libertad, incluso. Tengo mis dudas. Así que, para listas colores, cada uno tiene su opinión. Bueno, creo que tendremos que esperar hasta que Koeman realmente ya sea presentado y que él sea el que hable y diga las cosas. Como en su momento hizo Guardiola, que dijo, yo no quiero a To, no quiero a Beko y no quiero a Ronaldinho. Beko y Ronaldinho salieron el primer año y Eto'o el siguiente. Pero lo dijo muy claro, en rueda de prensa, a ver si Koeman hace lo mismo. Compañeros, compañeras, llegamos al final. De mi parte, de mi parte del vídeo, pero queda la vuestra. Los comentarios, si os apetece, nada más. Gracias, hasta luego, chao.